Y los pescadores de la playa Lagunas en Chiclayo denunciaron que las autoridades aún no han recogido los cadáveres de una ballena de más de 10 metros de largo, de lobos marinos y también de delfines que se encuentran en estado de putrefacción. Fue encontrada muerte y en avanzado estado desde composición. Pescadores de la playa Lagunas indicaron que desde hace varias semanas una ballena de más de una tonelada varó en esta zona costera de Chiclayo. Por lo menos ya tiene como tres semanas ya. O sea, no sé por qué estarán varando. La vez pasada también una, también similar, esto así, pero sí hicieron hueco y lo taparon. Los pescadores expresaron su preocupación debido a que en el lugar también se hallaron más de 30 lobos marinos y delfines muertos. Familias que viven en la zona solicitaron a las autoridades tomar las medidas preventivas debido a que los animales muertos podrían causar algún tipo de enfermedad. En estos tiempos, las noticias que importan son las que ayudan a mejorar nuestras vidas. Por eso brindamos noticias que sirven y proponemos temas útiles analizados por expertos. Somos el referente informativo en busca de la adolescencia de la noticia. Lo mejor de la noticia, dónde y cuándo sucede. 7.3 Noticias, la información que necesitas. 8.3 Noticias, la información que necesitas.